En primer lugar, hay que decir que confirmamos que en el día de hoy hemos tenido el ingreso, hoy 4 de abril, del anticipo de la recaudación que nos corresponde del mes de marzo, que ha llegado al Ayuntamiento, pues, 10 días tarde, porque hasta la fecha y el resto de municipios lo ha recibido alrededor del 22 de marzo, y nosotros hemos sufrido esa decisión sectaria y partidista por parte del señor Liaño y de su presidente, el señor Loaiza, al que, por cierto, tengo que recordar que tiene una llamada pendiente no con Juan Carlos Ruizboi, sino con el alcalde del Ayuntamiento de San Roque, que llevamos hoy justo un mes esperando a poder tener un contacto telefónico con el señor Loaiza, que repetimos esa llamada el 4 de marzo en tres ocasiones, posteriormente 10 días seguido intentando hablar con el señor Loaiza, y hoy, 4 de abril, se cumple exactamente un mes sin que el presidente de la Diputación y de todos los gaditanos, incluidos los 31.000 sanroqueños, no tenga ocasión ni tiempo para atender una llamada del alcalde de San Roque. Esa es la primera realidad que hay. Y bien, realizado el ingreso, hay que decir que no es más ni menos que lo que está obligado la Diputación Provincial de Cádiz, conforme a un convenio que está vigente del año 2012, por el cual el Ayuntamiento de San Roque le genera importantes ingresos e importantes beneficios a la Diputación Provincial de Cádiz. Luego, tienen que ser ellos los primeros interesados en cumplir al pie de la letra ese convenio para tener una relación institucional que está bastante deteriorada, pero que, como entiendo que le genera bastantes beneficios, van a estar en la labor de hacerlo. Y voy a realizar algunos desmentidos de las palabras del señor Liaño. En primer lugar, el señor Liaño dice que el Ayuntamiento de San Roque mantiene una deuda por el recargo provincial de Líae de 1,1 millones de euros. Y hay que señalar, en primer lugar, que sí es cierto que el Ayuntamiento de San Roque mantiene una deuda por el recargo provincial de Líae, que esa deuda no es de un millón cien mil euros, sino que es de un millón de euros, porque ya se ha pagado, a través de un plan de pago establecido, pues más de noventa mil euros que han hecho reducir esa cuantía. Pero hay que explicar a todos los vecinos de dónde procede esa deuda. Y esa deuda procede del primer gobierno de Fernando Palma, del primer gobierno del Partido Popular en San Roque, ya que fue en el año 2001, cuando el señor Palma y sus compañeros de gobierno, incluido el hoy secretario general del Partido Popular, el señor Cabrera, decidieron apartar a la Diputación Provincial de Cádiz de la recaudación de San Roque, contratar a una empresa denominada Tao, que procedía de Cataluña, y encargarle la gestión de los servicios de recaudación, que se realizaron durante los años 2002 y 2003, y en los cuales, en esos dos años, el recargo provincial del IAE, que correspondía legalmente a la Diputación Provincial de Cádiz, al igual que hoy siguen haciendo, y lo digo nuevamente, me ratifico en ello, siguen haciendo las alcaldesas del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz, Teófila Martínez, y la alcaldesa del Partido Popular en Jerez de la Frontera, María José García Pelayo, la escuela de formación del Partido Popular, hace que los alcaldes del Partido Popular decidan no pagar el recargo provincial del IAE que le corresponde a la Diputación Provincial. Y esa es la realidad que tenemos, y por tanto, de aquellos dos años de esa gestión de Fernando Palma, el ayuntamiento aún adeuda ese importe, que es menor al que dice el señor Liaño, y que se viene pagando a través de ese plan de pago que hace que se haya reducido hasta la cifra de un millón de euros. Pero las palabras del señor Liaño, que ya entiende cuál es la responsabilidad, de dónde está esa deuda, también hay que indicar que él dice que no hay ninguna deuda del Ayuntamiento de Jerez y del Ayuntamiento de Cádiz, y para ello nosotros hemos presentado documentos en el registro de entrada. Concretamente, el 1 de abril, presentamos este documento para que las palabras del señor Liaño no sean palabras huecas, sino que vengan documentadas. Palabras documentadas en las que le pedíamos en este escrito que nos detallase cuál es la deuda que mantienen todos los ayuntamientos de la provincia de Cádiz en concepto de recargo provincial del IAE. Todos, y especialmente el Ayuntamiento de Cádiz y de Jerez de la Frontera. Esto lo hemos presentado por el registro de entrada de la Diputación de Cádiz y, por tanto, que no hable el señor Liaño en los medios de comunicación y que responda formalmente a este escrito. Que nos responda formalmente a este escrito para que los técnicos municipales nos ofrezcan un certificado de la Secretaría General de la Diputación Provincial de Cádiz que nos diga si son ciertas las palabras del señor Liaño.